Con el ascenso a segunda división en el bolsillo, el Club Deportivo Tenerife regresó este miércoles al trabajo para preparar el partido del próximo domingo ante el Alavés. Un último trámite con el que completar una temporada plagada de éxitos. Ha sido un año redondo y creo que se ha hecho un buen grupo humano, como ha dicho el míster varias veces, con buena gente aparte de la calidad. Y al final lo hemos conseguido, que quieras o no, la gente lo hemos demostrado y ahí está. El comienzo de un nuevo proyecto del que todos quieren formar parte. Concluido su contrato con el equipo blanqueazul, el canterano Geray ha reconocido su deseo de permanecer en el club la próxima temporada. Acabo el contrato aquí y ya mi representante se reunirá con Quique Medina y lo solucionaré. Y por supuesto que la primera nación es el Tenerife. Álvaro Cervera dispondrá de toda la plantilla. Sus aragoneses y Raúl Llorente, con molestias, no se ejercitaron junto al resto del grupo. Roberto fue el único ausente. Y este mediodía el presidente del Tenerife, Miguel Concepción, ha valorado el ascenso en el Deportivo de Canarias Radio, La Autonómica. Feliz por el logro, anuncia que se va a trabajar para confeccionar una plantilla que no sufra en segunda. Además reiteró su intención de que Quique Medina siga en la dirección deportiva, pero no garantizó su continuidad. Hablamos también de cómo está anunciando que se juega... No puedo obligar a nadie que se quede. Por mí hay predisposición total a que se quede. Pero le ha ofrecido ya la renovación. Me gustaría que se quedara.